Fernando Parlorio, concejal responsable de comercio en el Ayuntamiento de la Capital, ha presentado las iniciativas previstas para potenciar el comercio en proximidad. Iniciativas negociadas y debatidas con las dos asociaciones de comerciantes que existen en Guadalajara, FEDECO, que preside Ángel Escribano, y la Federación de Comercio y Servicios, a cuyo frente está Miguel Villa. Parlorio destacó que se está trabajando con un triple objetivo. Tenemos un plan que tiene tres objetivos claros. Es la defensa y la promoción del comercio local, como no podría ser de otra manera. La puesta en valor que están desarrollando los comerciantes para la ciudad de Guadalajara y establecer un vínculo de comunicación continuo y directo con esta concejalía y los diferentes comercios de la ciudad. Las iniciativas comenzarán a aplicarse ya en este mes de octubre. En este mes de octubre estamos poniendo en marcha una campaña de concienciación de consumo en el comercio de cercanía. También el comercio local se va a sumar a la campaña de Black Friday, que la vamos a prolongar durante más tiempo con respecto a otros años, que va a ser una duración de alrededor de cuatro días. Y no solo se realizarán descuentos a los consumidores que consuman en los comercios, sino que también habrá un plan de cheques descuento, cheques regalo y demás. El Edil se comprometió a destinar todos los recursos necesarios. Desde la concejalía vamos a dar difusión a estas campañas y vamos a destinar los recursos necesarios en la promoción. Finalmente, como todos ustedes conocen, cerramos el año con la campaña de Navidad, en la que vamos a destinar aún más recursos. Todas estas acciones entran dentro del marco del compromiso que este equipo de gobierno tiene con el comercio de la ciudad. Por último, anunciaron que la Feria del Stock deja de celebrarse en otoño y se trasladará a primavera con un proyecto más amplio y ambicioso. También queríamos hablar sobre la Feria del Stock, que siempre se ha venido celebrando en otoño. Y ambas partes hemos acordado no celebrar la obra en otoño y hacer una campaña de primavera, debido a diferentes motivos. Una nueva feria amoldada a las necesidades actuales del comercio, que no van tan en la sintonía de sacar stock adelante, sino sacar un nuevo modelo de feria. Miguel Villa expresó la idea de los comerciantes apostando por que la nueva feria de primavera sea más ambiciosa. Después de dar vueltas al tema de la feria y todas estas cosas, pues eso, hemos tomado la determinación de darle una vueltecita, crear un poco una feria con más iniciativas y con algún movimiento un poquito más agresivo para que vengan más clientes, incluso no solo de Guadalajara, sino de la provincia de Guadalajara y que se mueva el corredor de Lenares hacia Guadalajara. También recordó que este año repetirá la iniciativa de los Reyes Solidarios Millonarios, que alcanzará así su decimoctava edición.